Yo siendo el jefe de esta tribu Como últimamente está pasando tanta queja Con tribus contraria Yo he reunido a todos los caciques Habidos y por haber Para que hagamos las pasas Como nuestra tradición es fumar Todo aquel cacique que no pudo venir A la conferencia Favor de sacar su pipa Y fumar con nosotros La pipa de la paz Y a bailar la danza bugalú Que dice así ¡Baja! 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 Baja! ¡Baja! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video